Karol Itzel Rubalcaba López es lanzadora de jabalina y disco, tiene 16 años, practica esta disciplina desde hace dos, además es parte de la selección Jalisco, lo que para ella representa bastante compromiso y responsabilidad de representar a su ciudad y estado en importantes competencias en el país, como los recientes nacionales CONADE que se llevaron a cabo en Quintana Roo y de donde regresó con dos medallas de oro y una de plata, es una persona dedicada y comprometida con su entrenamiento y tiene fuerza de voluntad para alcanzar todas sus metas, representar a Jalisco y a Vallarta en los parapanamericanos sería un sueño hecho realidad, expresando que para ella será un logro increíble y una gran fuente de orgullo, En su primera estatal se motivó tanto el ver participar a sus compañeros con diferentes discapacidades, se sorprendió y comenzó a practicar con más ganas su deporte, lo que la inspiró a conseguir destacados resultados, la atleta compartió que para iniciar en cualquier disciplina deben de arrancar con lo básico, empezar en casa y poco a poco acudir a alguna unidad deportiva a ejercitarse, En las dos ediciones que ha participado de los nacionales CONADE, ha conseguido primer lugar en bala y jabalina y otros segundos lugares en disco, para acudir a esta competencia destacó que previamente debe acudir a concentrados en Guadalajara y además a entrenar arduamente, Por otro lado, la Vallarta en se reiteró que afortunadamente sí cuentan con el apoyo suficiente del gobierno, en su caso también de familiares y amigos y su entrenador Alan Magaña, entrena de dos a tres horas diarias, cuida su alimentación y disfruta al realizar actividad física, competir y conocer nuevos lugares y le emociona la idea de seguir desempeñándose en el deporte, Pues que le sigan echando ganas, que todo se puede en la vida y el único obstáculo es la mente Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez